Gran cierre de campaña del PRI en Puerto Vallarta. A continuación les presentamos las imágenes del evento masivo con Tito Llerena, Chava González Reséndiz y Jorge Villanueva. El PRI de hoy necesita de mujeres y hombres comprometidos con las causas sociales. El PRI de ahora necesita jóvenes que se preparen para representarnos el día de mañana. El PRI de hoy necesita jóvenes comprometidos a impulsar este país. Desde esta tribuna, en este bello marco, me comprometo porque seré la voz de los jóvenes en el Congreso de la Unión. Quiero ser el diputado federal de las mujeres. Quiero ser el diputado federal de los campesinos, de los ganaderos y de los pescadores. Quiero ser el diputado de la clase trabajadora. Quiero ser el diputado federal de los trabajadores del sector del turismo. Quiero ser el diputado del sector turístico de este país y de los restados, por supuesto. Voy a buscar la presidencia de la Comisión de Turismo y del Congreso de la Unión. Y decirles, voy a ser diputado federal. Y voy a ser diputado federal gracias al apoyo de todos ustedes y de los ciudadanos del Distrito 05. Vamos juntos por el bienestar de nuestros municipios. Vamos juntos a hacer la historia contemporánea de Jalisco y prepararnos para que en el 2012 recuperemos la gobernatura del Estado de Jalisco siendo el pilar de la recuperación. ¡Fuerto a Vallarta! ¡Vamos a ganar este 5 de junio! 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 ¡Gracias! 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 a los sectores y organizaciones de nuestro partido, agradezco su presencia, agradezco a todos que están a uno de los españoles, a los ciudades de Cienco, que puede que por supuesto también, vamos a dar un fuerte aplauso a ese lado de Cienco, a los ciudadanos y nos vamos a dar un poco de vida, porque hoy haremos una familia de Argentina, y la gran familia de Argentina está de fiesta, porque hunde el deseo de salir adelante, porque hunde la esperanza de luchar un mejor futuro. Nosotros sabemos que los especiales y los motivos están unidos por las almas de Puerto Vallarta, por las almas de Puerto Vallarta. Luchamos todos, todos por la misma causa. Luchamos todos, todos por resolver los mismos problemas. Y empezamos nuestra campaña a finales y tres meses. Con un solo objetivo, Vallarta, con un solo objetivo, el triunfo 5 de julio. Un grupo de marchas o volantes de triunfos estamos a un paso de la victoria. La gente hoy en día está cansada de los malos manejos de la tierra sucia. La gente lo que quiere son soluciones. La gente lo que quiere son verdaderas soluciones. Soluciones para siempre. Nuestra gente le hemos dicho que lo que quiere es amor, lo que quiere es prosperidad y quiere una vida feliz. Hemos escuchado la voz y el sentido de la gente. Nos hemos puesto a trabajar. Yo quiero hacer un reconocimiento para este gran equipo de campaña. Para ese servicio de color que día con día está en las calles de Puerto Vallarta. Vamos a darle fuerza a todos, el servicio de color. Y mira, mira, mira. Hemos recorrido todas las colonias de Puerto Vallarta. Hemos llegado a casi todas las manzanas de nuestro municipio. Todas las comunidades nos han visto a pasar. Y a cada problema le buscamos una corrupción. Si alguna de las veces tiene un problema, es mi problema. Es nuestro problema y lo vamos a resolver. Si alguna mujer tiene un problema, es mi problema y lo vamos a resolver. Por eso es que me han visto el servicio. Porque siempre lo sufriré. Porque tengo también la voluntad de cumplir. Con Ciudad de Puerto Vallarta, tenemos un gobierno. Tenemos la paz de todos. Mucho es posible. Pero venimos el trabajo de equipo. Insisto. Y negamos, y negamos juntamente la guerra frutua. Entre todos los que elaboramos el plan municipal de soluciones, sabemos ya lo que necesita Puerto Vallarta. Sabemos lo que no es la guerra frutua. Sabemos qué hacer. Y sabemos cómo enfrentar los puntos. Y por supuesto, sabemos a lo que estamos. Soluciones para siempre han sido de su tipo de batalla. Y soluciones para siempre es lo que le vamos a dar a Puerto Vallarta a partir del primero de enero. Para notivallarta.com informó Pedro Castillo.